Mercados, plazas y calles de Oaxaca están siendo nuevamente transitadas por ciudadanos. Esto luego de que el gobernador del estado Alejandro Murad Hinojosa señalara que hemos pasado a color naranja en el semáforo epidemiológico. Pero no, sin bajar la guardia, el gobernador invitó a todos los ciudadanos del estado aportar por 40 días el uso del cubrebocas. Pocos son los civiles que no han acatado esta invitación. El turismo se ha vuelto a palpar en las céntricas calles de Oaxaca, donde en el corazón de la verde antequera elementos de la policía estatal continúan haciendo la invitación a la ciudadanía que no pueden permanecer sentados en bancas o jardineras. Y es que a dos días de dicho cambio, el último reporte de casos COVID en el estado señalan un total de 10.915 acumulados y 647 casos activos, registrando 179 diagnósticos nuevos de COVID-19. Esta campaña del uso del cubrebocas por 40 días pretende con ello frenar poco a poco la situación pandémica en nuestro estado y transitar a semáforo verde. Usa el cubrebocas. Quédate en casa.